¡Una seguida! ¡Una seguida! ¡Una seguida! Te escribo, ya lo sabes, vivo del pasado Pero aquí me ves, nada en este charco No me digas que la pasión no lleva dentro Yo que en tu cuerpo no he estudiado En la historia de este amor Ya se vuelve mal Por más que lo intento, recuerdo tus pasos en esta dirección Te siento y te pierdo, pero en este infierno No me digas que la pasión no lleva dentro No me digas que la pasión no lleva dentro No me digas que la pasión no lleva dentro No me digas que la pasión no lleva dentro No me digas que la pasión no lleva dentro No me digas que la pasión no lleva dentro No te toman con él